Me intimidó mi corazón Con adugas miradas en ti En diagonal la información Se dice en mi alrededor Flotando me alegó en dirección De aquella extraña figura del poder Ahora lo vi en mi relación Tu cuello huele de la noche Amanecí sin ver el sol Cuando el deseo vuelva Me balanceo hasta acabar Junto a esta mágica Adolescente sin edad Me balanceo hasta acabar Junto a esta mágica Adolescente sin edad Intimidó mi corazón Luna cuyo aspiraba sin edad En diagonal la información Se dice en mi alrededor Flotando me alegó en dirección De aquella extraña figura del poder Me balanceo hasta acabar Me balanceo hasta acabar Junto a esta mágica Adolescente sin edad Me balanceo hasta acabar Junto a esta mágica Adolescente sin edad Adolescente sin edad Sigo o cero A larca Cero, a la parte Descente sin edad A la parte Teatro, a la parte Gracias por ver el video.